Muchas gracias, buenas tardes compañeros en 11 noticias. Un hecho lamentable se ha registrado en la colonia Porfirio Lobo Sosa del municipio de Lloro. Y es que un hombre le quitó la vida a su propia madre en horas de la mañana, según la versión, porque no le preparó los alimentos. La persona fallecida responde al nombre de Yolanda Varela Matute y su hijo responde al nombre de Jonathan Varela. Escuchemos al suboficial Sevilla, que es el vocero de la policía a nivel del departamento de Lloro. Lamentable, esta madrugada del día viernes la Policía Nacional ha hecho el levantamiento cadavérico con las autoridades de medicina forense, la Dirección Policial de Investigación Policial en el departamento de Lloro, en la cabecera departamental, de una señora de 67 años de edad. Esta persona falleció producto de heridas de arma blanca tipo machete que le imprimiera a su propio hijo un sujeto de 39 años de edad. Después de cometerse este horrendo crimen en el municipio de Lloro, la Policía Nacional le dio captura a Jonathan Varela, quien será puesto a las órdenes de las autoridades competentes por el supuesto delito de parricidio. Lo más importante es que compartimos a esta hora del mediodía desde el municipio de Olanchito. Jesús Molina en cámara, regresamos con ustedes a través de 11 Noticias.